¿Qué es la protección integral contra efectos de descargas atmosféricas en el sistema de energía fotovoltaica? Pues bien, hoy trataremos una temática que al igual hemos realizado en otros cursos del canal, tiene vital importancia debido a que la calidad o el tiempo de vida útil de un sistema fotovoltaico, al igual que aerogeneradores, no está relacionado en el equipamiento en sí, sino en las fallas que se pueden producir debido a una no adecuada protección de estos sistemas. En el caso de los sistemas fotovoltaicos, tenemos que es un sistema que no tiene elementos rotatorios, por lo tanto, el mantenimiento desde ese punto de vista y que en gran parte de los sistemas de generación tradicional van asociados a un generador, que es un elemento rotatorio, sí tiene esa primera desventaja. Acá no nos encontramos frente a esa situación, por lo tanto, cabría primero ver por qué es o no importante el evaluar la temática de la generación de energía a partir de sistemas de energías limpias o energías no tradicionales. Nos iríamos ante la primera pregunta, que sería situación de las energías limpias en México. El nuevo sexenio maneja una gran disyuntiva en el manejo de las energías renovables como cumplimiento de una llamada reforma energética proyectada desde el sexenio anterior, así como el código de red. Fueron dos elementos que se manejaron con gran fuerza en un intercambio de sexenios que generaron una segunda situación de conflicto. Pues bien, hemos trabajado ya en conferencias anteriores el tema de aerogenerador y hoy vamos a centrarnos en la temática de parque fotovoltaico o generación a partir de energía fotovoltaica. México se había tomado con seriedad este tema como parte de la profunda transformación que está viviendo el mercado eléctrico en el país, situándose en el top de los 10 países más atractivos para invertir en energías renovables. Según varios estudios y rankings publicados, pero ¿qué podemos esperar para los próximos años? Sin dudas, en primer lugar, para entender la situación en que se encuentra México, debe observarse algunas estimaciones que se hicieron en el momento cumbre de esta renovación o transformación de la generación, y es que la energía generada en el país procedente de fuentes limpias debe ser el 35% en el 2024, o sea, dentro de cuatro años, y el 50% en el 2050. Ahora, sin entrar en la temática de qué ha provocado el freno o qué ha provocado el camino que llevábamos se detuviese, porque en nuestro objetivo de este webinar, vamos a pasar a cuáles son las primeras ventajas de las plantas fotovoltaicas. O sea, ¿en qué puedo resumir como ventajas que tiene una planta fotovoltaica? Primero, la generación distribuida donde se ha requerido. Esa es una gran ventaja cuando se tienen aún zonas donde el llegar con sistemas de generación tradicional por la topografía del terreno y demás se hace complejo. La no emisión de materiales contaminantes, el ahorro de combustibles fósiles, que es algo importantísimo en este mundo actual. La fiabilidad de las plantas, vida útil de ellas superior a 20 años, siempre y cuando sean debidamente protegidas. Ese es uno de los temas que nos lleva a este objetivo del curso del día de hoy, y es que la fiabilidad en las plantas fotovoltaicas, al igual que lo que tratamos en los aerogeneradores, van mucho en función de un elemento que es la protección de la instalación del equipamiento. Ahora, costos de mantenimiento y operación reducidos comparados con otros sistemas de generación y la modularidad de los sistemas para aumentar la potencia solamente requerido el incremento y número de paneles solares. Claro, todo esto se tiene previo estudio porque uno puede, desde un inicio, dejar el área en condiciones o preparada para el crecimiento futuro. Ahora bien, cuando nos vamos a la electricidad anual generada por sistemas fotovoltaicos, ¿de qué depende? Y esto es un aspecto importante a evaluar y diferenciar de lo que vimos anteriormente. Primero es la radiación solar en la región de estudio. Segundo, la evaluación de la inclinación y orientaciones de los paneles. El tercero, presencia de sombras, ya sean por la naturaleza, región o edificaciones. Este es un tema que a veces se toma o se valora de una forma no exacta cuando se está poniendo sistemas fotovoltaicos en cubiertas de edificaciones. Y ahí se debe analizar muchísimo qué sombras en función de la zona donde se vayan a colocar los paneles. Y los rendimientos técnicos de los componentes de la planta. Fundamentalmente hay dos, los módulos y los inversores. Entonces, estos son los elementos que debemos conocer. Pero nos pasamos a la otra parte. Es importante conocer las aplicaciones principales de la planta fotovoltaica, pudiéndose resumir en las siguientes. Primero, las instalaciones con sistemas de almacenamiento para usuarios aislados a la red. Tema que hablábamos anteriormente. De hecho, no siempre se puede ver como que cuando se habla de generación aislada, es por ejemplo de una zona de un poblado. Es que también hay que verlo que inclusive zonas de bombeo, zonas donde se encuentran, por ejemplo, estaciones meteorológicas, todas estas pueden estar alimentadas por sistema fotovoltaico. Pero la calidad, no solamente de la instalación y de los equipos, sino de la forma en que se instala y la protección de las mismas, son parte del éxito y de la continuidad del servicio. Ahora, usuarios de la red de baja tensión, aplicaciones domésticas, industriales e inmobiliarias, entre otros. Esto es, cada vez se va fomentando aún más. Por ejemplo, hoy por hoy, en zonas como Valle de Bravo, zonas como Acapulco, cada vez más los dueños de inmuebles, ya sean hoteles o sean residencias, van en búsqueda del sistema fotovoltaico por una sencilla razón. Si se encuentran en zonas donde el uso, tanto de calefactores o de aire acondicionado, es elevado, entonces son cargas que en muchos casos deben ser evaluadas debido a los consumos eléctricos para poder ser alimentadas por medio del sistema fotovoltaico. Ahora, plantas o parques fotovoltaicos conectados a la red de media tensión. Sin dudas, este es el elemento que hoy por hoy está siendo de vital importancia a nivel México. Es el tener a elevar al 50% en el 2050 de la generación por esta vía. Entonces, con esto podemos pasar a ver qué elementos a considerar en sistemas fotovoltaicos. En esta imagen que se muestra ahí, que está en obra, en esa instalación, que es un sistema fotovoltaico fijo, o sea que no hay track de posicionamiento o seguimiento de posición, tenemos que es importante ver que dentro de los elementos a considerar está estructura de soporte, pudiendo utilizarse estructura fija o con seguimiento. Segundo, tipo de tecnología de módulo fotovoltaico, ya sea por la tecnología del semiconductor empleado en silicio cristalino versus diversas tecnologías de placa fina, o sea, el tamaño 60 o 72 células. De esta temática hay un artículo que publicamos en una de las revistas, donde tratamos toda la formación de la placa del módulo fotovoltaico. Ahora, inversor, elemento encargado de la conversión de la energía de corriente directa a corriente alterna, cuyas potencias pueden variar desde los 240 watts hasta el orden de los megawatts, siendo el valor típico 500 kilowatts, para con esto conformar los grandes parques generadores. Ahora, esta temática lleva a que nos preguntemos, ya vi toda la infraestructura que se requiere, veamos ahora por qué es necesaria la protección del sistema fotovoltaico contra los efectos de las descargas atmosféricas. Lo primero que podemos ver en esa imagen es cómo se pueden provocar estas costuras o daños en los paneles, y esto simplemente es ruptura de rigidez dieléctrica, es un daño producto de una elevación de potencial, y que pueda provocar que se dañe las celdas tal cual. Este es un elemento muy común a encontrar en los sistemas fotovoltaicos. Lo otro puede ser también daño por ruptura de la rigidez dieléctrica, una sobretensión que pueda dañar el equipamiento electrónico o las cajas de conexión. De igual forma, se observa en este dispositivo electrónico cómo un daño puede provocar el flasheo por ruptura de rigidez. Daño también en los cables, y es una de las temáticas que vamos a ver, qué secciones deben estar, qué tipo de conductor. Impacto directo sobre los paneles fotovoltaicos. Bueno, hay muchas formas de proteger el panel fotovoltaico, ya sea o con puntas que se distribuyan en todo el parque de forma tal de que tenga una zona de protección sin generar un daño o generar un efecto sombra. Pero también está la incorporación de puntas captadoras al mismo sistema de montaje de los paneles fotovoltaicos. Y aquí vemos una imagen donde el impacto de rayo destruyó por completo una sección de módulos de paneles e inversor. Entonces, la pregunta que queda es, ¿sobre qué marco normativo nos podemos referir? Bien, vamos a relacionar en esta diapositiva cuáles son las normas nacionales e internacionales de alcance inmediato para hacer un análisis en el tema. Más sin embargo, al final de la conferencia vamos a mostrar toda la bibliografía adicional que se puede consultar para los especialistas en sistemas fotovoltaicos. De la 549 hago hincapié en que hay un artículo específico de la norma que trata sobre lo que es elementos de captación, o sea, las puntas, sobre secciones de los materiales de las puntas, de los conductores de bajada y de los sistemas de puesta a tierra, pero de forma genérica. Mientras que en la norma 001, en el artículo 690 y con relación al 250, que es el del sistema de tierra, está relacionado la temática de sistemas fotovoltaicos. ¿Cuáles son las preguntas básicas a la hora de hacer un sistema fotovoltaico? Pues lo primero es, ¿es igual la solución si el sistema es colocado en azotea a cuando se trata de un parque fotovoltaico? ¿El tratamiento de protección externa para rayos tal cual sería igual en un sistema fotovoltaico en azotea a cuando es un parque fotovoltaico? ¿La solución de puesta a tierra es la misma? ¿Qué entiende usted por equipotencialidad en los sistemas de puesta a tierra? ¿Es aplicable en los sistemas fotovoltaicos? ¿Conoce el concepto de distancia de seguridad? ¿Es aplicable en los sistemas fotovoltaicos? Esa es una temática que sé muy discutida y hablaremos de ella. ¿Qué se entiende por protección interna en sistemas fotovoltaicos? ¿Qué partes son sensibles en una sobretensión transitoria? ¿Y conoces el concepto de protección coordinada energéticamente? Bueno, sobre la temática de protección interna, tratamos en el webinar de supresores, que de hecho ha sido el que se ha coronado como el curso más visualizado en el canal. Se trató temáticas específicas sobre la coordinación energética y que creemos que deben ser revisados por aquellos que se están conectando en el canal por primera vez. ¿Conocen la obligatoriedad de la protección del sistema fotovoltaico en la norma 001? Esta temática está porque como bien se pudo observar en la diapositiva de las normas o estándar, la norma 001 es la norma oficial mexicana, mientras que la norma que más trata en específico de la protección externa e interna contra las influencias o los daños de los fenómenos de origen del rayo es una NMX. Entonces debemos quedar bien claro que las normas oficiales mexicanas, como la NOM, son normas de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto, ¿qué artículo trata el tema del sistema fotovoltaico y sus regulaciones? Pues bien, ese artículo, tal cual, es el 690 de la cápita 1 al 85. Es decir, en estas secciones se tratan los elementos que abordaremos algunos en este primer webinar sobre el sistema fotovoltaico. Ahora, ¿qué elementos integra un parque fotovoltaico? Bueno, en el diagrama que aparece en el lado izquierdo, de como concepto, se relacionan los generadores fotovoltaicos fijos o con seguimiento. Estamos hablando de los paneles fotovoltaicos. Segundo, los inversores de conexión a la red, o sea, los encargados de convertir esa energía de corriente directa proveniente de los paneles a una señal de corriente alterna. Ahora bien, la distribución de baja tensión y media tensión, los centros de transformación de baja y media tensión, el punto de entronque, o sea, el punto de entrega de esa señal media tensión, y la central de supervisión y control. Esta central de supervisión y control lleva todo, desde toda la instrumentación para tener la referencia de cómo está operando el parque, hasta los servicios de cuidado y de seguridad de la instalación. Está la obra civil, el acondicionamiento de terrenos, viales internos, etc. Y por último está el sistema de seguridad, que es el vallado de la cerca perimetral, en la cual se propone el incluir un sistema de circuito cerrado de televisión. Ahora, el artículo 690. El artículo 690 de puesta a tierra del equipo, los conductores y dispositivos de puesta a tierra de equipo deben cumplir con un grupo de condicionantes que son, primero, equipo con requerimiento de puesta a tierra. Las partes metálicas expuestas, no portadoras de corrientes, de bastidores, de módulo fotovoltaico, equipo eléctrico, envolventes de conductores, deben ser puestos a tierra de acuerdo al 250-134 y al 250-136, sin importar la tensión. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que el detalle que tiene el artículo 690 de la NON-001 es que es puesta a tierra y protección para sistema fotovoltaico. Y por supuesto, siempre hace referencia al artículo 250, que es donde están todos los elementos de puesta a tierra en forma general. Requerimiento del conductor de puesta a tierra de equipo. Se requiere que, de acuerdo al 250-110, un conductor de puesta a tierra del equipo entre un arreglo fotovoltaico y otro equipo. Lo vamos a ver en imágenes. Estructura como conductor de puesta a tierra. Dispositivos aprobados para poner a tierra bastidores metálicos de módulo fotovoltaico u otros equipos se permitirán para unir las superficies de metal u otro equipo a las estructuras de montaje. Las estructuras metálicas de montaje que no sean del edificio utilizados para fines de puesta a tierra serán identificadas como conductores de puesta a tierra de equipos o tendrán fuentes de unión identificados o dispositivos conectados entre las distintas secciones metálicas y estarán unidos al sistema de puesta a tierra. Si resumimos este apéndice de la NOM-001, es que todo elemento metálico que se pueda poner en contacto, ya sea con energía o provocar una elevación de potencial debido a elementos como son la estática, por la fricción del viento y demás, deben ser conectados a tierra. El inciso D plantea que los sistemas y dispositivos utilizados para el montaje de módulos fotovoltaicos que también se utilizan para proporcionar a tierra a los bastidores de los módulos deben ser identificados para el propósito de puesta a tierra de los módulos fotovoltaicos. Es decir, si tenemos la estructura, soportes de los paneles fotovoltaicos que son metálicos, ese elemento debe ser identificado para interconectar con la malla de puesta a tierra, debido a que con eso ustedes están generando un plano equipotencial y a su vez una posibilidad de eliminar las sobretensiones que se puedan producir en ese elemento metálico. Módulos adyacentes. Los dispositivos aprobados para unión de bastidores metálicos de módulos fotovoltaicos se permite utilizarlos como unión entre los bastidores metálicos expuestos de los módulos fotovoltaicos y los bastidores metálicos de módulos fotovoltaicos adyacentes. Es decir, los puentes entre los módulos en sí. E inclusive utilizar esa soportería si está aterrizada como un elemento de unión. Lo vamos a ver en imágenes también en el transcurso del curso. ¿Continuidad del sistema de puesta a tierra de equipos es realmente importante? Bueno, en este mismo artículo 690 plantea que la continuidad del sistema de puesta a tierra de equipos cuando el retiro de un equipo desconecta la unión entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y las superficies conductoras expuestas en el equipo del circuito de salida o del suministro fotovoltaico se deben instalar un puente de unión mientras el equipo sea removido. Esto define bien claro la importancia de la equipotencialidad en sistema fotovoltaico. En el artículo 690-49, continuidad de los conductores puestos a tierra del circuito de salida y del suministro fotovoltaico plantea que cuando al retirar el inversor interactivo con el suministrador u otro equipo se desconecta la unión entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y el conductor puesto a tierra del circuito fotovoltaico de salida y o de la fuente fotovoltaica. Se debe instalar un puente de unión para mantener la puesta a tierra del sistema mientras el inversor o el equipo esté removido. Es claro que debe quedar bien la definición del conductor del electrodo de puesta a tierra o sea, el que está haciendo la referencia ya sea al soporte del panel fotovoltaico y el conductor puesto a tierra del circuito fotovoltaico que ya puede ser la unión, como ven ahí, entre paneles o soportería de paneles o la unión de puesta a tierra de un inversor o de cualquier otro elemento que componga el sistema. Ahora bien, dentro del tamaño del conductor de puesta a tierra de equipos los conductores de puesta a tierra de equipos, circuitos de fuente fotovoltaica y circuitos de salida fotovoltaica se deben dimensionar de acuerdo con los siguientes aspectos. El principal o general plantea los conductores de puesta a tierra de equipo para circuitos de fuente fotovoltaica, los circuitos de salida fotovoltaica deben estar dimensionados de acuerdo a la tabla 250-122 cuando no se instale en el circuito un dispositivo de protección contra sobrecorriente se debe suponer un dispositivo de sobrecorriente con el valor de la corriente de cortocircuito del sistema fotovoltaico para aplicar la tabla 250-122 que es la conocida para dimensionar el hilo conductor de puesta a tierra en circuitos de alimentación y no se exigirá un incremento en el tamaño del conductor de puesta a tierra de equipo para responder a las consideraciones de caída de tensión como se considera a la hora de calcular alimentadores los conductores de puesta a tierra de equipos no deben tener un tamaño inferior a 2.08 milímetros cuadrados aquí se muestra la tabla que es conocida en el marco normativo mexicano donde se selecciona la sección del conductor ya sea en aluminio o en cobre a partir de la capacidad o ajuste del dispositivo automático de protección contra sobrecorriente en el circuito antes de los equipos canalizaciones y sin exceder los valores del amperaje que se muestra en cada fila ahí ahora bien, ¿cuáles son las razones de por qué proteger contra descargas atmosféricas y sobretensiones en los parques fotovoltaicos? bueno, es importante señalar que los parques fotovoltaicos tenemos las siguientes condicionantes requerimiento de análisis de riesgo que puede o no ser requerido la extensión en área en los parques fotovoltaicos que hace que la posibilidad de impacto de descargas atmosféricas sea elevada recordar que en análisis de riesgo se tiene en consideración el área de captura o sea, me detengo acá porque en curso de diseño de pararrayos que tenemos aquí en la web hacemos hincapié que en el análisis de riesgo hay que calcular el área de captura o sea, si es una edificación, en este caso es un parque fotovoltaico entonces imagínense, el área de captura es muy grande por el área de cubrimiento que tiene en paneles el terreno por lo tanto, la probabilidad de que en el análisis de riesgo le dé que sí es elevadísima ahora, el uso de sistemas de tierra sí es un factor obligatorio bien, y el tema de lograr un plano equipotencial es la razón del éxito en el diseño de las redes de tierra por último, la integración de las estructuras de soporte de los paneles a la red de tierra se hace en extremo ventajoso o sea, toda la soportería de la estructura una vez que la conectemos al sistema de puesta a tierra indudablemente es una gran ventaja porque genera un blindaje electromagnético ahora, la protección integral está compuesta por protección externa interna ahora bien, ¿qué se entiende por protección externa? o sea, S, E, P, T, E primero, interceptar interceptar con la terminal aérea que es la encargada de esta función conducir conducir es el elemento de bajada que interconecta la terminal aérea con el sistema de puesta a tierra en los sistemas fotovoltaicos se puede utilizar la propia estructura del soporte como elemento de conductor de bajada vamos a ver por qué drenar disipar la energía conducida desde la terminal por el conductor de bajada hasta el sistema de puesta a tierra funciones del sistema interno de protección contra tormentas eléctricas SIPTE prevenir la aparición de chispas peligrosas por medio de tener un plano equipotencial adecuado al cual estén referenciados todos los elementos metálicos de la instalación mantener adecuadas distancias de seguridad Sistema de puesta a tierra en sistema fotovoltaico pues bien ¿por qué es requerida la puesta a tierra como un elemento base en la operación de protección de sistemas fotovoltaicos? bueno esto es importante debido a que hay un planteamiento que a veces se obvia en los diseños de parque fotovoltaico que es generar una malla de puesta a tierra la importancia de por qué una malla es primero garantizar la conexión de todas las estructuras con el fin de garantizar la unión equipotencial de todos los componentes del sistema evaluar la posibilidad de utilizar el concepto de distancia de seguridad o el uso de la estructura como un elemento conductor ante el impacto definiendo que el mismo sea directamente en una terminal aérea más no en el panel ¿qué quiere decirse con eso? la mayoría de los parques fotovoltaicos que nos ha tocado trabajar aquí en México las puntas captadoras no están incorporadas en el soporte del panel y entonces si lo vamos a poner en una base o un mástil debemos calcular la distancia de seguridad entre esa punta de parrayo y el sistema de paneles de forma tal de que no haya inducción electromagnética y garantizar de forma sencilla el cumplir con los requerimientos de la IS 623105 la parte 3 de ejecutar cuadrículas de 20x20 y hasta de 40x40 que permita dar cumplimiento al requerimiento de baja impedancia cuando se habla de tipos de acoplamiento no es más que el elemento desde que el impacto del rayo en la terminal aérea hasta que se conduce al sistema de puesta a tierra puede generar acoplamientos con el equipo a proteger desde el punto de vista galvánico magnético o por campo eléctrico en la figura que está a la derecha se propone cómo reducir el lazo de inducción a partir del recorrido de los conductores y cómo al final la tensión residual puede ser menor si se hace la instalación de esa forma recuerdo y insisto como siempre he dicho que la protección externa para rayos conductor de bajada y puesta a tierra es solamente la protección al equipamiento pero desde el punto de vista de área protegida más sin embargo los equipos electrónicos que estén en esa área protegida serán dañados por sobretensiones aunque usted tenga puesto para rayos por eso el requerimiento que viene a continuación de aterrizar todos los elementos metálicos que se puedan poner en circulación de corriente además colocar protección de sobretensión como se marca ahí con ese esa representación a la entrada del lado de directa con el objetivo de eliminar la posibilidad de daño al equipamiento sensible debido a que la elevación de potencial sea mayor que el build de aislamiento del inversor de igual forma la tensión B2 dependerá de la longitud del conductor de puesta a tierra y es por eso que hemos dicho que la tensión residual que viene de datos de chapa en un supresor es considerando las distancias de 50 centímetros a la puesta a tierra elemento que se puede lograr en los sistemas fotovoltaicos si todas las bases o soporte de los paneles se conectan a la red de tierra ahora en los sistemas de puesta a tierra para la protección de una instalación fotovoltaica es obligatorio conectar toda la estructura metálica con el sistema de tierra y equipotencializar todas las estructuras adyacentes entre sí de forma tal que dicha equipotencialidad la mejor forma de lograrla es mallada y no radial ahí se muestra el caso de un parque fotovoltaico en el cual se tienen múltiples hileras que alrededor en línea punteada aparecen las mallas con las cuadrículas tal como marca la IS-62305 en su parte 3 y fíjense que las puntitas que aparecen en rojo son las puntas captadoras que resulten del análisis del método de la esfera rodante ahora bien la importancia de la baja impedancia en un sistema de puesta a tierra cuando en la temática de parque fotovoltaico esto es importante debido a que el uso de inversores hace que al ser controlado ya sea por la red o por la computación de conmutación de línea el uso de controladores o inversores autocontrolados del tipo modulación de ancho de pulso llevan consigo que el equipamiento trabaja a un rango de frecuencia de conmutación muy alto entonces la única forma de lograr que la resistencia de puesta a tierra se vea como un elemento bajo ante cualquier condicionamiento es que logremos una red mallada donde al aumentar la longitud de conductor enterrado esa longitud la inductancia es inversamente proporcional y por lo tanto la reactancia inductiva y por lo tanto la impedancia esa es una de las razones que se tratan en los cursos que si ofrecemos a empresas que se dedican a la temática de diseño del sistema fotovoltaico ahora ¿por qué la importancia de la protección con supresores en la sobretensión de sobretensión transitoria? primero es que las instalaciones fotovoltaicas las fuentes de orígenes de las sobretensiones son las descargas de rayos las maniobras de computación que pueden estar en el sistema y los disparos de protecciones ¿por qué? porque el arranque de equipos de acondicionado no es válido ni tampoco es válido los bancos de capacitores entonces se reducen a estas tres pero indudablemente la fuente más dañina es la descarga por rayos y la energía que aporta un rayo no puede ser soportada por la más robusta construcción de una alimentación en baja tensión y es por eso que es importante la protección externa y el sistema de puesta a tierra pero aún así teniendo un buen sistema de puesta a tierra la sobretensión puede dañar los equipos electrónicos vamos a ver que dentro de las tecnologías en este video está el que acabamos de ver que es que sucede cuando se utilizan supresoras de sobretensión de corriente directa inclusive pero en otros casos hay quien utiliza de corriente alterna en corriente directa pero DEN que es una de las líneas de negocio que maneja la empresa y el material que utilizamos tiene una tecnología de desconexión que se llama SCI que es una una configuración para evitar eso que acabamos de ver esto de igual forma le decimos se trata en los cursos de supresores de sobretensión para sistemas de redes fotovoltaicas veamos que sucede a continuación con ese mismo pero con la tecnología SCI esta tecnología permite que con un esquema en Y en griega drenar la sobretensión sin que se produzca el flameo y destrucción del supresor simple y llanamente cuando sobrepasa la la capacidad del mismo da la señal de retirar y intercambiar el módulo pero sin generar un flameo que puede producir un problema en la instalación ahora en general queremos reducir todo lo tratado a cómo se conforma un esquema por ejemplo un esquema típico en uso residencial es a partir de la célula fotovoltaica la formación del módulo la formación del panel ahí si en el caso ya más complicado que haya control de seguimiento o sea control de la posición del panel que no es lo más común en en uso residencial conexión de canalización de los cables protección en en el área de corriente directa que es el supresor que aparece inmediatamente por el lado de DC en el inversor después el lado de por el lado de alterna otra protección y por último un medidor bidireccional este es el esquema de la conformación de la protección fotovoltaica más también existen sistemas con microinversores donde esta protección de con microinversores también debe trabajarse en el lado de corriente directa colocar supresor tal cual y en el lado de la cometida donde está el medidor colocar un supresor de corriente alterna en el caso por ejemplo podemos ver este esquema donde en una instalación donde se tiene una un supresor por el lado de alterna en la cometida un supresor ya en el lado de alterna dependiendo la distancia y en este caso que no hay para rayos puestos en el lado del inversor por alterna y uno en el lado de corriente directa es importante que cuando el inversor no está expuesto y no se cuenta con un sistema de protección externa se recomienda garantizar la función de aterrizaje de todos los elementos metálicos que estén a nivel de azotea a la red de tierra ahí se muestra como los paneles están siendo aterrizados con una sección mínima de 6 milímetros cuadrados en el caso del cobre ahora esto es una condición que es en múltiples ocasiones encontramos violada se plantea simplemente poner el sistema de de captación de la energía solar y no se aterrizan los paneles esto alertamos que debe hacerse por ejemplo este fue un proyecto que se hizo acá en la ciudad de México en Palacio de Hierro de Moliere donde un sistema de energía de captación solar esto fue ejecutado por la empresa DASBI todos los paneles fíjense que se muestra ahí como se potencializaron a través de trencillas o sea cada vez que había una interrupción del elemento de soportería metálica ahí se hizo un puente y de cada cada hilera se llevó a una barra de tierra que estaba conectada al bus de tierra de la instalación ahora cuando el sistema cuenta con protección externa debemos tener en cuenta que se recomienda de igual forma la conexión de los soportes y de todos los sistemas a la barra de potencial y la sección de estos conductores sigue siendo mínimo 6 milímetros cuadrados ya si tiene puesto para rayos la determinación es que en el análisis de riesgo las posibilidades de impacto son muy elevadas por lo tanto fíjense que aquí la modificación en cuanto a los supresores es que el supresor que está en la cometida debe ser un clase 1 mientras que en el anterior si no llevaba para rayos presuponemos que es que en el análisis de riesgo dio que la probabilidad de impacto de rayos en esa región es baja y entonces se puso un supresor clase 2 en la cometida ahora cuando la instalación no se encuentra dentro de un área de protección por terminales aéreas y todos los conductores y todos los elementos tal cual están aterrizados y a su vez de estar aterrizado puede recomendarse la unión a la estructura de la edificación y esta unión de la estructura a la edificación genera un blindaje al equipamiento pero se corre el peligro de que si se hace eso debe evaluarse con el nivel de incidencia de rayos que hay en la región entonces la categoría o clase de los supresores que se van a colocar en cada punto estratégico recuerden que reitero los puntos estratégicos son proteger el inversor por el lado de alterna por el lado de directa y la cometida existe alguna consideración especial en los niveles de corrientes de cortocircuitos en los sistemas fotovoltaicos bueno esa pregunta la dejo hasta el final porque es uno de los elementos que más nos cuestionan y siempre hago referencia a lo que plantea como nota el artículo 69045 de la NON-001 la corriente de cortocircuitos de los módulos y de la fuente fotovoltaica es sólo levemente superior al valor nominal de salida de salida de plena carga en condiciones de falla a tierra estas fuentes no pueden alimentar los altos niveles de corriente de cortocircuito o de falla a tierra a lo que estamos acostumbrados en una red alimentada por una fuente de un bus de infinito de energía por lo tanto la protección para los conductores de puesta a tierra de equipos en sistemas fotovoltaicos no tienen protección contra fallas a tierra y está más relacionada con el tamaño y la capacidad de soportar la corriente de falla del conductor de puesta a tierra de equipos que con la operación de un dispositivo de protección de sobrecorriente debe operar y por último queremos relacionar el conjunto de bibliografía adicional que pueden consultar y sobre el cual están los cursos que les comentaba que son de para impartición a interesados nos pueden contactar por las vías que van a aparecer al final y son la IEC la IEC 61 730 en la en su sección inicial la NEC IEC 603 64 552 y el resto de las que se relacionan tal cual hay un manual o guía que a mí se me hace interesante que es Jessen Eider sobre las instalaciones fotovoltaicas que también recomiendo con gusto por último la pregunta que quedaría es estiman que es necesaria la protección en sistema fotovoltaico bueno está al alcance de todos ustedes el que el que valoren esa respuesta para nosotros en específico venimos tratando de hacer una cultura de protección y sobre todo en las fuentes de energía limpia ¿por qué? porque son el futuro de la humanidad y el no protegerla estamos dando elementos para aquellos que no están de acuerdo con el uso de las energías limpias sobre todo por intereses económicos en la extracción de petróleo etcétera ataquen que son sistemas que no son estables debido o por las fuentes de generación o debido a las fallas y realmente un sistema fotovoltaico la única falla que puede tener es esto que estamos tratando de evitar les agradecemos como siempre el haber estado presente los invitamos a aquellos que no se han suscrito por favor solamente den un clic adicionalmente que nos hagan llegar sus comentarios en cada uno de los cursos para nada nos molesta todo lo contrario los agradecemos y recomendaciones de qué temáticas quieren que sean tratados sin más hasta el nuevo encuentro perdón y que todo sea en función de cada vez elevar el conocimiento muchas gracias y Gracias. Gracias. Gracias.